En el sol, en el sol, de cabeza sigue igual, y en todo eso me decimos que el sol no se viene de rival. Así es el sol, igual nadie que el sol, por tu mano y por el sol. Así es el sol, igual nadie que el sol, por tu mano y por el sol. Así es el sol, igual nadie que el sol, por tu mano y por el sol. Así es el sol, igual nadie que el sol, por tu mano y por el sol. Yo sigo un chique, un rico, un duro, un polomiso, no hay milagros. Así es el sol, igual nadie que el sol, por tu mano y por el sol. Así es el sol, igual nadie que el sol, por tu mano y por el sol. Así es el sol, igual nadie que el sol, por tu mano y por el sol.